Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Israel Premium ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. En el año 1972 existió un cantante extraordinario llamado Mason Danitis, nacido en los Estados Unidos pero de origen italiano. Él cantaba ópera y se presentaba en pequeñas arenas. Se dice que tenía una voz hermosa. El misterio sobre este hombre surge cuando las personas empiezan a escuchar la voz de esta persona, pues todos y cada uno de ellos aseguraron que al escuchar su voz, esta obraba un milagro sobre ellos. Pues mucha de esta gente empezó a curarse de sus enfermedades que tenían, además de que empezaban a adelgazar. Otras personas decían que al oírlo cantar se hicieron ricos, ya que una persona llamada Jerry Wood de la nada recibió un depósito de 15 millones de dólares de parte de un extraño. El señor relata que precisamente cuando regresó del concierto de Mason fue a sacar dinero del banco, cuando vio que en su cuenta había 15 millones de dólares que alguien o algo le regaló. Pero lo más raro de todo esto es que una tarde en Filadelfia, que era precisamente en donde residía Mason, una multitud de testigos aseguraron que vieron como muchas personas iban a tener un enfrentamiento físico bastante violento. Esto por el tráfico de autos que había. Varios individuos estaban a punto de agredirse físicamente. Cuando Mason tuvo que cruzar la calle y pasó frente de ellos, esos tipos sorprendentemente en ese momento los hombres se retractaron de su actitud, se pidieron una disculpa y subieron a su auto a seguir esperando tranquilamente. Era como si Mason les hubiera dado la paz a esas personas que tanto necesitaban, como si los hubiera hecho ver que estaban en una equivocación. Pero lo más inaudito de todo esto es que mientras Mason Danitis cantaba en sus conciertos, la ciencia empezó a descubrir que había nuevos planetas naciendo en el universo. Algo que fue muy extraño, ya que los científicos del gobierno de Estados Unidos descubrieron que la voz del cantante estaba provocando que nacieran nuevos planetas. Algo que por cierto es muy raro y inexplicable. Extrañamente el cantante desapareció a la edad de 33 años, curiosamente la misma edad en la que Jesús murió. Hay muchas teorías sobre el cantante, ya que algunos opinan que él en realidad era un dios que precisamente no sabía que lo era y que al cantar su voz creaba cosas y hacía milagros. En cuanto a su desaparición se dice que un día tomó un tren y jamás lo volvieron a ver porque el gobierno lo estaba buscando para interrogarlo.